Bueno, Canaco también atiende la bajuta para de nueva cuenta en la doceava edición hacer esta fiesta de la economía. Nuestro objetivo como tal en la federación es tener un buen fin, como lo dice su nombre, sobre todo llevar un buen descuento. Invitamos a las empresas, tanto nacionales como locales, a todo el comercio de aquí de la zona centro, de las colonias, a que se unan a esta fiesta que vamos a tener, con descuentos reales. Ya por ahí estamos trabajando desde hace más de un mes con todos ellos que van a hacer esta fiesta local. Se invita a los organismos como agencias de viaje, turismo, porque no nada más se compete en lo que son los servicios o los productos. Obviamente hay servicios médicos que también van a estar muy afectivos, limpieza dentales, servicios de consulta. Va a ser muy extenso este año y la verdad digo, agradecemos que el gobierno municipal, el alcalde, se preocupe por tener este evento pues en grande. Eso es que tenemos, porque además es una generación de empleo y eso fortalece la economía de nuestra ciudad. Por eso invitamos a todos los ciudadanos santandirenses para que busquemos la forma y la manera de invertir, de comprar aquí en alguna ciudad. Y pues qué bueno que en el buen fin se tiene la oportunidad, pero yo quiero invitar a los señores comerciantes que no nada más se vuelve fin, sino que siempre se busquen mantener ofertas a los ciudadanos para que esta promoción que se hace, se pueda tener, pueda tener éxito. Entonces nosotros también queremos invitarlos a provecho de la oportunidad.